Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto que estemos nuevamente aquí en el programa La Britrina. Les recuerdo que este programa transmite todo lo más esencial de lo que acontece en el área de la bahía. Y bueno, hoy tengo un invitado especial con muchísimo orgullo que es latino. Me da mucho gusto recibirte, Juan Pablo Ollis Laguer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por recibirnos. No, al contrario. Y ¿sabes qué? Bueno, ya hemos platicado un poquito acerca de ti. Hemos estado viendo tu trayectoria y eso me encanta porque, bueno, eres un latino con mucho talento. Eres un latino emprendedor sobre todo porque, bueno, proyectas todo lo que acontece en Centroamérica. En tus películas vemos el reflejo como en las películas que has estado. Platícame un poquito acerca de esa película que fue un éxito. Sí, mira, VIP la filmamos en una prisión en Guatemala. Es un drama político en el cual la persona que yo represento era un miembro de gobierno, lo meten preso. Y lo interesante de la película es que es de las pocas películas que se ha filmado con una comunidad real de presos. ¡Guau! O sea, solo éramos tres, cuatro actores y los demás eran reos de verdad. O sea que fue difícil, ¿no? Fue difícil. Tramitar los accesos para entrar a filmar fue complicado con las entidades de gobierno. No había un set de... No era set, era real. Era real. ¡Guau! Pero lo más difícil fue tramitar los permisos con los mismos reos. Sí, sobre todo porque ellos no están de acuerdo, no filmas. Por supuesto. Y ahora, bueno, estamos viendo tu nueva película que se llama Temblores, que es fabulosa y bueno, todo el público que está pendiente de lo que estás haciendo y tu público que nos está viendo y toda la gente que también nos está viendo se pregunta, oye, ¿qué es Temblores? ¿Qué temática tiene Temblores? Mira, voy a contar poco para no arruinarles la película, pero Temblores es una película filmada por el director Jairo Bustamante, que es un director premiado en el Festival de Berlín, que es uno de los principales festivales en el mundo junto con Cannes y con Venecia. ¡Guau! La película, el tema central es la opresión y la opresión en esta oportunidad se ve desde el punto de vista de Pablo, que es un padre de familia, empieza a atravesar ciertos problemas. ¡Guau! Relativos a la sexualidad. ¡Ya! No quiero revelar demasiado. No, para que la gente vea, ¡claro! Entonces, se ven también temas religiosos, temas familiares, temas de sexualidad. La película se presentó en el jueves, en el Framework que hoy termina. ¡Ya! Es un muy lindo festival, en realidad es uno de los festivales mejor organizados, y es en los festivales que me he sentido más en casa por los organizadores, han sido fantásticos. ¡Ya! Y se presentó en el Teatro Castro. Teatro Castro es maravilloso. ¡Conocidísimo! El Teatro Castro es maravilloso. ¡Fabuloso! Entonces, cada vez que San Francisco mencionan, y principalmente el Teatro de Castro, que es un ícono, ¡qué bonito que se haya presentado ahí! ¿Y con casa llena? ¿Eso fue lo lindo? No, sobre todo. Y el órgano, tiene un órgano muy antiguo al principio. De hecho, mira, aquí estamos viendo un poquito el tráiler, y bueno, en ese tráiler vemos tu actuación. No vamos a contar mucho del personaje, para que más o menos ahí el público también tenga en cuenta, pero pues mira. Es el tiempo, lo voy a ir arreglando todo. Peínese. ¿Sabe qué, mijo? Esto no es amor. Lo único importante es conservar a la familia, porque con ellos usted va a poder envejecer tranquilamente. El tiempo de quitar las mañas es el más largo. Esta parte ya está ganada. El segundo paso es dejar de practicar. Y el tercer y último paso es regresar hacia las mujeres, hacia la familia. Que, mijo, salga ahorita mismo y vaya a negarlo todo. Pero bueno, todos los que están viendo, es fabuloso, ¿no? Sí. Y está el tráiler también. Y también tiene los subtítulos para toda la gente que está en Latinoamérica pueda verla, ¿no? Porque bueno, actualmente en Estados Unidos... La película es en español. Es en español, con subtítulos en inglés. Ahorita está en inglés, pero como se ha presentado en Francia, en Bélgica, en Alemania... Muchos idiomas. Tiene subtítulos en muchos idiomas. Oye, pues qué fabuloso, Juan Pablo. Y la peli se va a proyectar comercialmente el primer trimestre del 2020. Guau. O sea, ya la compró un distribuidor acá y se va a estar presentando en las principales ciudades. O sea, ojalá la podamos. Oye, pues fabuloso. Me da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros. Gracias a ustedes. Les cuento que La Vitrina es un programa que lo ve todo el área de la bahía. Y sobre todo tiene mucho público. También, como es por internet, lo vemos a nivel internacional. Y mucha gente de Centroamérica nos escribe y siempre nos pregunta, oye, ¿qué están poniendo? Oye, ¿qué eventos hay? Y mucha gente. ¿Cómo te puede contactar alguna gente para alguna pregunta que tenga alguna duda? ¿Dónde pueden ver? ¿Dónde pueden seguir medios sociales? Sí, tengo en Instagram. Mi cuenta es Juan Pablo Lislajer. No sé si lo pueden escribir aquí. Ahí ahorita va a aparecer. Ahí lo escribimos. Y me pueden seguir en Facebook también. Tengo una página de actor ahí en la cual me pueden seguir. Ahí me pueden escribir y estamos en contacto con mucho gusto. Ahora, continuando un poquito con nuestro segmento, porque te comento que La Vitrina tiene muchos segmentos y dentro de ellos yo hago un segmento de ejercicio. En este segmento de ejercicio damos tips, consejos a toda la gente que a lo mejor no tiene tanto el tiempo de ir a un gimnasio o gastar a lo mejor dinero. Este puede hacer a lo mejor algo sencillo en su casa. Sí. Y en tu caso, que eres un actor, sabemos todos que a veces es muy complicado, ¿no? Súper. Ir al gimnasio, llevar dietas. Sí. Y me has comentado un poquito atrás de cámaras cómo te preparas para ser un personaje. Me platicabas que has tenido que bajar algunos kilos ahí porque, bueno, el personaje a veces lo requiere. Sí. Pues mira, es bien interesante la pregunta porque todos tenemos la intención de cuidarnos. Por supuesto. Pero nuestro día a día a veces nos desvía de esa intención que tenemos. Para temblores bajé 15 libras. Si aquí dicen kilos, sería como 7 kilos. Más o menos. Lo que yo hice fue entrar a una dieta cetogénica. Ok. Es básicamente eliminar carbohidratos. Completamente. Y combinarlo con ejercicio aeróbico. Entonces, se hacía mucha bicicleta intensamente. O sea, hacía por periodos de tiempo más cortos, pero intenso. Ya. Y empecé a bajar una libra por día. O sea, al principio se estanca uno con esta dieta porque hay que esperar a que el cuerpo consuma el carbohidrato y después ya solo empiezo a consumir las propias gracias que tienes. Por supuesto. Algo que me ha servido mucho también como para mantenerme es a veces no me pongo metas tan poco realistas. Que hay gente que va al gimnasio. Metas alcanzables. Sí. Vas dos días al gimnasio, ya no aguantas el dolor de cuerpo, ya no vas tres meses más. Correcto. Entonces, yo tengo una aplicación en mi teléfono que hago en mi casa. Ok. Y tú le pones cuáles son las posibilidades de ese día que tienes. Por ejemplo, hoy puedo hacer media hora de ejercicio, puedo hacer 15 minutos. Es un programa, ¿no? Es un programa. Ok. Y te empieza de un nivel muy bajo. Y progresivamente se va incrementando hasta que se forma un hábito en ti el ejercicio. Que eso es lo maravilloso porque fíjate que mucha gente de momento sí se va con todo el ánimo de hacer ejercicio y nos pasa lo que acabas de decir. Que acaban con dolor, que a lo mejor llega el compromiso del fin de semana y se van de fiesta y ya no continúan. Y de ahí una resaca de una semana que paras el ejercicio. Completamente, ¿no? Oye, pues qué padre y qué bueno. Esa dieta cetogénica es bastante popular en la actualidad porque mucha gente que yo he platicado con ellos me cuentan y actualmente yo creo que va a tener un tema de esa dieta en especial. Pues qué gusto, Pablo. Muchísimas gracias por ese tip. Gracias a ustedes. Y sobre todo, pues que sigan los éxitos y pues bienvenido nuevamente aquí a la vitrina. Les recordamos que en este programa, bueno, es todo lo que acontece en el área de la vía. Soy su amigo Carlos Cendejas. No nos despedimos. Pablo, un gustazo. Gracias, Carlos. Bye, bye.